Venga dale Tenemos una caramela, tenemos un tipo de bebida gratis para todo el mundo Y ahora es chino Si, 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 si A saber lo que ha dicho, a saber lo que ha dicho El chino nos ha engañado, pero vamos, como el chino, no? Eh, que pasa? Lo ha apagado, lo ha apagado Si